Muchacho Muchacho Que no sabes del encanto De haber derramado llanto Sobre un pecho de mujer Que no sabes que es secarse En una timba y armarse Para volverse a meter Que decís Que un tango reante Que no sabes que es secarse No te hace perder la calma Y que no Te llora el alma Cuando gime un bandoneón Que si tenés sentimientos Los tenés adormecidos Pues todo lo has conseguido Pagando como un chabón Decime Si en tu vida pelan duruna Bajo la luz de la luna O si no bajo un farol No te has sentido poeta Y le has dicho a una pebeta Que ella es más linda que el sol Decime Vos conoces la armonía La dulce policromía De las calles de Arrabal Cuando van las fabriqueras Tentaduras y liqueras Bajo el sonoro percal Que decís Que un tango reante No te hace perder la calma Y que no Y que no Te llora el alma Cuando gime un bandoneón Que si tenés sentimientos Los tenés adormecidos Pues todo lo has conseguido Pagando como un chabón No te hace perder la calma 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 Des revis stylist O consistently … … … Tras As